Cielo, Ruzinque y la tercera es la vencida. Así se dio su regreso al gobierno de Gustavo Petro. La que es considerada como una de las más férreas defensoras del proyecto político del presidente, por fin tiene un nuevo cargo, luego de su salida en septiembre de 2023 del DPS y dos intentos fallidos para reencoacharse. Si alguien estaba haciendo toda clase de esfuerzos para reencoacharse en el gobierno de Gustavo Petro, esa era la abogada Cielo Ruzinque, que un jueves 25 de enero de 2024 por fin logró su objetivo y fue nombrada nueva superintendente de industria y comercio, SIG, en reemplazo de María del Socorro Pimienta, que fue declarada insubsistente por el jefe de estado. La presidencia de la república se permite informar que ha sido designada la doctora Cielo Elaine Ruzinque Urrego en el empleo de superintendente de industria y comercio, código 0030 grado 25. Esta decisión fue comunicada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a fin de que se inicien las acciones tendientes a su materialización, indicó Dapre en su página web. Ruzinque, desde su llamativa salida del Departamento de Prosperidad Social de EPS, cuando se habló de una especie de enroque con Laura Sarabia en el que ella sería nueva jefe de gabinete de presidencia de la república, había puesto todo su empeño en encontrar cabida en cualquier dependencia del estado o incluso en el órgano judicial, por recomendación de Petro. La tercera es la vencida para Cielo Ruzinque, y es que ya acumulaba dos duros reveses. El primero, cuando sin haber sido oficializada en el cargo, comenzó a hablarle a los medios como si fuera un hecho de su llegada al cargo que tuvo Sarabia, antes de que estallara el escándalo con su niñera, Márez Mismesa. Esa actitud, según manifestaron allegados al primer mandatario, al final le costó la opción de ser elegida. Voy a estar cerca al presidente, como se ha dicho desde ayer. Vi que la noticia salió por algunos medios. Estamos pendientes de la materialización de esa decisión. Lo voy a estar acompañando. Manejando la agenda, y bueno, lo que las obligaciones o tareas que él disponga, dijo la abogada el 29 de agosto a Blu Radio. Luego de esta entrevista todo se desfumó para Nueva Bogotana. Tras donar para varios cargos, Ruzinque fue eternada en octubre de 2023 para ser magistrada de la Corte Constitucional, en una lista en la que el primer mandatario puso a Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, y Vladimir Fernández, secretario jurídico de la Presidencia, para ocupar el cargo que dejaba vacante a Alejandro Linares tras cumplir con su periodo. Sin embargo, sus posturas radicales en redes sociales, en las que no teme salir con vehemencia para defender al presidente, parece que le costaron la posibilidad de haber llegado al otro tribunal. Contrario a Fernández, al que no favoreció su vasta experiencia y el haber hecho parte de gobiernos como el de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos para esta designación. Capacitada por ser abogada constitucionalista. El lobby que hizo en el Senado para llegar a la Corte no dio resultados, pues en el legislativo se desencantaron por otra opción, y el 18 de octubre confirmaron la escogencia de Fernández, que se posicionó el 15 de diciembre. Luego de esta nueva frustración, en su defensa salieron dos tipos de alfiles del petrismo, entre ellos la gerente de RTBC, Norida Rodríguez, que ejerció, sobre todo cuando empezó a acionar para llegar a la SIC. Su candidatura generó polémica a tal punto que en su favor, Rodríguez alegó que Rosinque, por su conocimiento en derecho constitucional, estaba en facultades de asumir cualquier cargo en el Ejecutivo. Una afirmación que por supuesto causó controversia y dio pie incluso a burlas en su contra. El derecho de la competencia y el comercial están regidos por el marco constitucional en el que ella es experta. Debería saber que el derecho constitucional irradia todo el ordenamiento jurídico. Causa curiosidad que solo se enfocan en la hoja de vida de ella. ¿Por qué? Se cuestionó la directora del Sistema Público de Medios, con lo que apoyó la aspiración de Cielo al llegar a la SIC. Pero la intensa búsqueda al entrar otra vez a las dependencias estatales dio resultado. Rosinque, a la que postularon en redes sociales a ministerios como el del deporte, en reemplazo de Astrid Rodríguez, o a la dirección del INVIMA, que sigue en interinidad, recaló en la SIC una superintendencia que está altamente cuestionada por lo que sería el tráfico de influencias. La SIC sería de la cuerda de Euclides Torres. La superintendencia de Industria y Comercio ha sido mencionada como una de las entidades en las que el empresario Euclides Torres, señalado de ser el principal financiador de la campaña a la presidencia de Petro, tendría sus cuotas burocráticas. Con la llegada de Rosinque, uno de los aspectos que tendrá que clasificarse es justamente qué nivel de influencia tiene este personaje.